Quiero cantarle a los dos Porque bien se lo merece Ustedes son un ejemplo Motivo de inspiración Que Dios bendiga esa unión Que surgió hace muchos años Y agarrados de las manos Se nota ese gran amor Existe entre ustedes dos De una forma muy leal Por eso es que yo le llamo Una pareja ejemplar Quiero pedir un aplauso Que sirva como homenaje Y de una forma muy sincera Hoy quiero felicitarle Y aunque existan mil problemas Todo tiene solución Por eso es que yo le digo Que viva ese gran amor Que existe entre ustedes dos De una forma muy leal Por eso es que yo le digo Una pareja ejemplar Sandy Vargas El amor El amor De ustedes dos De una forma muy leal Es que yo le digo Es que yo le digo Quiero pedir un aplauso que sirva como homenaje y de una forma muy sincera. Hoy quiero felicitarle, y aunque existan mil problemas, todo tiene solución. Por eso es que yo le digo, que viva ese gran amor. Que Dios bendiga esa unión, de una forma muy leal, por eso es que le llamamos. Una pareja ejemplar.